Diego Manu Wenz en la pantalla de circuito tenis Se está midiendo contra Alejandro Calo por la primera ronda de Rotterdam En la octava categoría Una hermosa tarde de domingo Para vivir el mejor tenis amateur de la mano de circuito tenis Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video